Ecuador constituye un verdadero tesoro para las ciencias naturales por su excepcional riqueza biológica, siendo uno de los 13 países megadiversos del mundo. Además, a este país pertenecen las Islas Galápagos, laboratorio natural en el que el gran naturalista Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución mediante la selección natural. Pero quizás lo más asombroso de este hermoso país es que es el país que más cerca del espacio se encuentra. Esto se debe al chimborazo, la montaña más alta de la Tierra, si se mide desde el centro de la Tierra en lugar del nivel del mar. Nuestro planeta es una esfera irregular y no perfectamente redonda, y por ello los picos cercanos al ecuador ganan unos cuantos kilómetros más. Esto significa que las personas que viven cerca del ecuador están algo más lejos del centro de la Tierra y más cerca del espacio exterior que la gente que vive en los polos. Si medimos desde el nivel del mar, eso sí, el Everest es la montaña más alta, con 8.848 metros, mientras que el chimborazo mediría 6.268 metros. Pero estas no son las únicas cosas sorprendentes del ecuador. ¿Quieres saber cuántas erupciones volcánicas ha tenido o qué ocurre al estar en el ecuador terrestre? Quédate hasta el final para conocer estos sorprendentes datos. 1. Las tortugas terrestres más grandes del mundo habitan en las Islas Galápagos, alcanzando más de 300 kilogramos de peso y 1.5 metros de largo. De las 14 especies del género Chelonoidis que existía cuando Darwin visitó las islas, quedan 11 especies. 2. Una de las leyendas más famosas de Ecuador es la del tesoro escondido de Atahualpa. Según se cuenta, Rumiñahui, lugarteniente de Atahualpa, llevaba los tesoros para pagar el rescate a los españoles por la liberación del emperador. Sin embargo, al enterarse de que acabaron con él, los escondió en la región de los Yanganates y aún muchos los siguen buscando. 3. En Ecuador se encuentra uno de los 16 supervolcanes que existen en el planeta, capaces de amenazar la vida en la Tierra. Se trata del supervolcán Chalupa, ubicado en la provincia de Cotopaxi. Su última erupción fue hace 200.000 años y, de volver a ocurrir, Ecuador quedaría totalmente destruido. 4. El árbol nacional del Ecuador es la quina, cinchona officinalis, de gran valor medicinal para el control de la malaria. 5. El ave nacional de Ecuador es el cóndor andino, el ave no marina de mayor envergadura del mundo, con 1.42 metros de altura, 3.30 de envergadura y 15 kilogramos de peso. 6. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, el territorio del Ecuador era parte del Imperio Inca, bajo el mando del emperador Atahualpa. 7. El primer sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO fue el archipiélago de las Galápagos de Ecuador. 8. Ecuador es el primer exportador de bananos del mundo, satisfaciendo el 22% de la demanda mundial. 9. Se dice que en la parroquia de Vilcabamba, en el Valle de Loja, viven los viejos más viejos del mundo. El sitio tiene fama por la longevidad de sus habitantes, donde, al parecer, es común que superen los 100 años de edad. 10. La capital de Ecuador, la ciudad de Quito, ostenta el título de la ciudad de las orquídeas por la cantidad de plantas de este grupo en todos sus parques y avenidas. 11. El cuy, o conejillo de Indias, es un roedor nativo de la región andina y constituye un plato tradicional en este país. Un cuy promedio pesa entre 1.3 y 1.4 kilogramos y se le consume preferiblemente asado. 12. Ecuador posee 150 especies de colibríes, lo cual representa alrededor del 45% de todas las especies existentes en el mundo. 13. Al tener algo más de 17 millones de habitantes en un territorio relativamente pequeño, Ecuador es el país más densamente poblado de Sudamérica, con 63 habitantes por kilómetro cuadrado. 14. Ecuador es uno de los principales exportadores de flores, y solo para el día de San Valentín exportan 17.000 toneladas de rosas. También es un gran exportador de camarones con ganancias de 3.600 millones de dólares en exportaciones anuales. 15. El Ecuador es uno de los países sudamericanos con mayor cantidad de turistas al año, alcanzando en 2019 casi un millón y medio de visitantes. 16. La provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa, es el territorio ecuatoriano con mayor influencia afroamericana. Se dice que en la época colonial naufragó un barco de esclavos en la zona, y desde ahí viene la presencia africana en esta tierra. 17. En Ecuador existen 33 reservas ecológicas, refugios de vida silvestre y parques nacionales distribuidos por todo el territorio nacional. Entre estos, el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina Galápagos. 18. En 1822, Simón Bolívar, el Libertador, ascendió al volcán El Chimborazo, e inspirado por esta montaña, escribió el poema llamado Mi delirio sobre el Chimborazo. 19. La cordillera de los Andes divide al país en dos, al atravesarlo exactamente por su centro de suroeste a noreste, presentándose al este la planicia amazónica y al oeste la planicia costera del Pacífico. 20. El Parque Nacional Yasuní es una reserva de biosfera ubicada en las provincias de Pastaza y Orellana. Es considerado uno de los lugares más biodiversos de la tierra, albergando 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 598 especies de aves, 169 de mamíferos y 2.113 especies de plantas. 21. Debido a la altitud a la que se encuentra Quito, el agua hierve a tan solo 90 grados centígrados, dada la menor presión atmosférica. 22. Ecuador es el hogar del Olinguito, uno de los mamíferos de descubrimiento más reciente, ya que apenas es conocido desde el 2013. Es pariente de los mapaches y coatíes, siendo la primera especie del orden carnívora identificada en los últimos 35 años. 23. El Parque Nacional Sangay, con sus 322 lagunas, 3 volcanes y extensas selvas altas y bajas, inalteradas, es patrimonio natural de la humanidad. 24. En Ecuador habita el lagarto pinocho, Anolis proboscis, llamado así por la larga proyección de la cabeza de los machos, como una larga nariz. Se pensaba que estaba extinta, pero se le redescubrió en 2004 y se considera en peligro de extinción. 25. En los últimos 100 años ha habido 13 erupciones volcánicas en las Islas Galápagos, siendo la más reciente en 2015 en la Isla Isabela. 26. Ecuador también tiene algunas de las mujeres más atractivas de Latinoamérica. Miss Ecuador es el certamen más importante de belleza de Ecuador. La ganadora recibe el título de Miss Ecuador y es la representante de Ecuador en Miss Universo. El último concurso lo ganó Leila Espinosa, representante de la provincia de Los Ríos, y la Miss ecuatoriana que más lejos ha llegado en el concurso de Miss Universo es Constanza Baez, quedando entre las primeras cinco finalistas en 2013. 27. El primer colono semipermanente de las Islas Galápagos fue el irlandés Patrick Watkins, que fue abandonado en la Isla Floriana en 1807. Vivió allí hasta 1809, cuando logró robar un bote a un barco que ancló allí e irse a la costa ecuatoriana, y se cuenta además que secuestraba marinos para ponerlos a su servicio. 28. En las Islas Galápagos se encuentran las únicas iguanas marinas del mundo. Pertenecen a la especie Amblyrincus cristatus. Se piensa que llegaron a las islas sobre restos de vegetación flotante. Allí se sumergen y se alimentan de algas marinas. 29. Al estar ubicado en el ecuador terrestre, en este país hay exactamente seis horas de día y seis horas de noche. 30. En Baños, en Ecuador, está la Casa del Árbol, que es un puesto de observación del volcán Tunguragua. De ese árbol, sobre un precipicio, cuelga un columpio llamado el Columpio del Fin del Mundo. 31. El pueblo de Montañita, ubicado en la costa a 200 kilómetros de Guayaquil, es una comuna de pescadores convertida en sitio turístico. Es famoso por sus playas, para practicar el surf y su ambiente cultural alternativo, y en 2015 se realizó allí el campeonato mundial de surf. 32. Ecuador es parte del Tratado de la Antártida, y mantiene una estación de investigación científica en ese continente. Se trata de la base Pedro Vicente Maldonado, ubicada en la isla Greenwich, de las Islas Chitlán del Sur. 33. El científico ecuatoriano del siglo XVIII, Pedro Vicente Maldonado, participó en la expedición franco-española que en 1736 determinó la línea ecuatorial terrestre. 34. En 2015, Ecuador estableció un récord Guinness por el Sembratón, donde 44.883 personas sembraron 647.250 plantas, para reforestar un área de 1.997 hectáreas. 35. Ecuador está ubicado al noroeste de Sudamérica, y la línea ecuatorial pasa al norte de su territorio. 36. La República de Ecuador es el país más pequeño de Sudamérica, con apenas 256.000 kilómetros cuadrados, siendo equivalente a menos de cuatro veces el tamaño de Colombia. 37. Quito se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar, por lo que es oficialmente la primera ciudad capital más alta del mundo. 38. La moneda del Ecuador era el sucre, pero a raíz de la grave debacle económica del año 2000 cambió su moneda al dólar estadounidense. 39. Las Islas Galápagos albergan más de 9.000 especies, muchas de ellas endémicas, como la planta Scalesia affinis, así como mamíferos marinos como el león marino de las Galápagos y el lobo fino de Galápagos. 40. Las Islas Galápagos son un lugar emblemático para la biología. Esto es debido a que allí, Charles Darwin se inspiró para desarrollar su teoría de la evolución por selección natural. 41. Al estar sobre la línea ecuatorial, el territorio ecuatoriano se distribuye en dos hemisferios, estando la mayor parte en el hemisferio sur. 42. Es gloria de Quito el descubrimiento del río Amazonas. Esta histórica frase deriva de haber salido de Quito la expedición de Francisco de Orellana, que descubrió el gran río Amazonas en 1542. 43. En las selvas nubladas andinas de Ecuador existe el único ser vivo capaz de cambiar la textura de su piel a voluntad. Se trata de las ranas mutables, que pasan de una piel lisa a una cubierta de púas. 44. El sombrero Panamá se fabrica realmente en Ecuador. El nombre de Panamá proviene de su uso masivo durante la construcción del Canal de Panamá. Su popularidad aumentó cuando el presidente norteamericano, Theodore Roosevelt, lo usó a su regreso de su visita al Canal de Panamá. 45. Ecuador está entre los 13 países megadiversos del mundo. En el país habitan cerca de 18.198 especies de plantas vasculares, 5.400 de ellas endémicas. 46. En Ecuador hay cuatro especies de camélidos, de los cuales dos son domésticos, la alpaca y la llama, así como dos silvestres, la vicuña y el guanaco. 47. Ecuador es un país de volcanes, con cerca de 27 volcanes potencialmente activos, de los cuales 14 han tenido erupciones en tiempos históricos. De ellos, siete están en el Ecuador continental y siete en el archipiélago de las Galápagos. 48. En 1735 a 1744 se llevó a cabo la expedición al Virreinato del Perú, que fue a las ciudades de Quito y Cuenca del actual Ecuador. El objetivo era contribuir a definir la forma de la Tierra y su circunferencia, midiendo un grado de arco meridiano. 49. En Ecuador está el monumento a la mitad del mundo, el cual tiene como finalidad el resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial. 50. El alemán Alexander von Humboldt, el naturalista más importante de la primera mitad del siglo XIX, ascendió al Chimborazo. 51. El plato nacional del Ecuador es el encebollao, o un guiso de pescado, atún, bonito o pez espada, acompañado con yuca y aros de cebolla morada en escabeche y aguacate. 52. Las islas más famosas de Ecuador son las del archipiélago de las Galápagos, localizadas a mil kilómetros al oeste de su costa. 53. Ecuador limita solo con dos países, Colombia al norte y este y Perú al sur, mientras que al oeste se encuentra el Océano Pacífico. 54. Las islas Galápagos son el sitio más al norte en el que se encuentran pingüinos en libertad. La especie es Feniscus mendiculus o pingüino de las Galápagos. Esta ave propia de tierras frías sobrevive allí gracias a las aguas frías de la corriente de Humboldt. 55. El volcán El Chimborazo es la máxima elevación de Ecuador, y uno de los pocos sitios del país donde cae nieve. 56. La Virgen de El Panecillo es una escultura de 40 metros de altura hecha de aluminio, ubicada en la colina El Panecillo en Quito, siendo la mayor escultura de aluminio del mundo. 57. El pico del Chimborazo es el punto de la superficie terrestre más alejado del centro de la Tierra, porque se encuentra en el Ecuador, que es la parte abultada del globo terráqueo. Por lo que, sumada su altitud a la distancia al centro terrestre, supera al Himalaya. 58. Ecuador logró la independencia del Imperio Español en 1820, formando parte de la Gran Colombia. Posteriormente, al disolverse dicho estado, Ecuador se convirtió en un país independiente en 1830. 59. La bandera ecuatoriana deriva de la bandera de la Gran Colombia, que a su vez proviene de la bandera de Venezuela. La bandera tiene tres colores en bandas horizontales, amarillo, abarcando la mitad del pabellón, y dos bandas de igual anchura, una azul y otra roja, con el escudo de armas al centro. 60. El Ecuador es el único país que lleva el nombre de un elemento geográfico, en este caso, la línea ecuatorial. 61. En Ecuador habitan 12 grupos indígenas, por tanto, se hablan más de 10 idiomas, siendo los principales el español y el quichua de los incas. 62. Ecuador tuvo una disputa fronteriza desde su fundación hasta 1999 con Perú, en torno al trazado de su frontera común. 63. Ecuador tiene arrendado un kilómetro cuadrado de Perú e instaló una base militar allí que administra esa pequeña zona fronteriza. 64. La primera mujer presidente del Ecuador fue Rosalía Arteaga Serrano, quien asumió el cargo en 1997, sustituyendo al presidente Abdalá Bucarán, destituido por incapacidad mental. 65. Sin embargo, Arteaga tuvo una gestión efímera, ya que duró solo dos días en el cargo, al ser destituida en un golpe parlamentario. 65. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue uno de los personajes más relevantes del período colonial y de la independencia ecuatoriana. 66. Fue médico, investigador, periodista, abogado y filósofo, hijo de un indígena quechua autodidacta y de una neogranadina. 66. En Ecuador habitan alrededor de 1.690 especies de aves, lo cual lo ubica como cuarto país a nivel mundial. Solo en las islas Galápagos hay 177 especies de aves y de las especies ecuatorianas. Cerca de 106 están en peligro de extinción. 67. En términos de diversidad de ecosistemas, Ecuador cuenta con 91 tipos diferentes, con 24 en la costa, 45 en la sierra y 22 amazónicos. 68. Ecuador posee una de las arquitecturas coloniales mejor conservadas de Hispanoamérica, con obras de arte como la Catedral de Quito, al igual que la Iglesia de la Compañía de los Jesuitas y los conventos de San Agustín y de Santo Domingo. 69. En el Jardín Botánico de Quito hay un orquidiario, en dos invernaderos, alcanzando los 800 metros cuadrados. En ellos se encuentran cerca de 2.000 especies de estas hermosas plantas con flores. 70. Al Ecuador se le conoce como el país de las orquídeas, ya que su flora cuenta con 4.300 especies de estas plantas. 71. En el centro de la ciudad de Guayaquil está la antigua Plaza de Armas de la ciudad colonial, hoy llamada Plaza del Seminario o Plaza Bolívar. Allí, además de una estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, viven cerca de 350 iguanas, y por eso también se le conoce como la Plaza de las iguanas. 72. Quito fue el segundo sitio a nivel mundial declarado Patrimonio de la Humanidad, al establecer la Unesco esta figura en 1978. 73. Ecuador es un país petrolero, representando este producto el 40% de su economía y ocupando el puesto 27 de los 101 países. 74. La mayor parte de la madera de balsa de gran valor para la elaboración de modelos a escala proviene del Ecuador, donde se produce el 78% del total mundial, siendo las principales zonas productoras las provincias de los Ríos, Pichincha, Guayas y El Oro. 75. La flor nacional del Ecuador es la rosa, rosa, aunque algunos señalan como flor nacional a la chukiragua, chukiraga yusieiwi, que es endémica del Ecuador y del sur de Colombia. 76. Quito ya era una ciudad importante en el Imperio Inca, posiblemente fundada en el 1030 a.C. y luego conquistada y refundada por los españoles en 1534. 77. Entre los siglos XVII y XVIII las artes adquirieron gran esplendor en Ecuador, y la llamada escuela quiteña alcanzó un enorme prestigio entre las otras colonias americanas y en la Corte de Madrid. 78. Destacaron pintores como Andrés Sánchez de Galque, Miguel de Santiago y Vicente Albán, entre otros. 78. Ecuador logró la independencia del Imperio Español en la Batalla de Pichincha, un volcán en las afueras de Quito. El ejército libertador fue conducido por el mariscal Antonio José de Sucre, venezolano. 79. Entre enero y febrero de 1995, Ecuador libró un conflicto contra Perú por problemas limítrofes. 80. Ecuador es el país con más ríos por kilómetros cuadrados del mundo, con más de 2.000 ríos y arroyos en dos cuencas, la del Amazonas al este y la del Pacífico al oeste. 81. La iglesia de San Francisco, ubicada en el Centro Histórico de Quito, es llamada el Escorial del Nuevo Mundo. Esto porque es el conjunto arquitectónico de mayor tamaño de los centros históricos de América, con varios estilos y más de 3.500 obras de arte. 82. Según una leyenda, el atrio de la iglesia de San Francisco le falta una piedra, porque el indígena Cantuña la sacó para evitar pagar un pacto con el diablo. Cantuña le había pedido ayuda y el diablo se llevaría su alma al terminar el atrio, pero cuando este vino no se lo pudo llevar porque faltaba esta piedra. 83. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza. 84. La ciudad de Cuenca, cuyo nombre completo es Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, fue fundada en 1557. Está sobre las ruinas de la ciudad inca de Tomebamba y es conocida como la Atenas de Ecuador por su patrimonio arquitectónico y cultural en general. Su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999. 85. Cuando los cuerpos de caballería del actual ejército ecuatoriano pasan revista, el oficial dice, Capitán Abdón Calderón. Ante esto, la tropa responde, Murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Esto es en homenaje al cuencano Abdón Calderón, quien herido varias veces en Pichincha, siguió en el campo de batalla, y el libertador Simón Bolívar estableció esta costumbre que aún persiste por decreto. 86. La Fanesca es un plato tradicional ecuatoriano para la Semana Santa, preparado con 12 tipos de granos, representando a los 12 apóstoles y en representación de Jesucristo lleva pescado. 87. Entre 1822 y 1830, Ecuador formó un solo estado junto a Colombia, Venezuela y Panamá, denominado la Gran Colombia. 88. Darwin desarrolló su teoría para explicar el origen de los atolones al observar las Islas Galápagos. 89. Porque pudo apreciar una secuencia desde islas grandes con volcanes activos hasta atolones ya formados. Así concluyó que los atolones eran islas volcánicas donde el volcán había colapsado, dejando los arrecifes de coral circundantes y una laguna central. 89. En la isla floreana de las Galápagos hay una bahía llamada Bahía de Cali. 90. Durante la segunda contienda mundial, la isla de Baltra, en las Galápagos, fue una base militar de Estados Unidos. 90. Durante la segunda contienda mundial, la isla de Baltra, en las Galápagos, fue una base militar de Estados Unidos. 91. Se estableció para proteger al Canal de Panamá de posibles ataques de los japoneses. 91. En la región de Tigua, en la parte central de la sierra, el pueblo Kichwa realiza un tipo de pintura ingenua de fama internacional. Las pinturas de vividos colores se plasman en pieles de oveja, reflejando temas de la vida diaria y la naturaleza. 92. Entre los ritmos musicales tradicionales de Ecuador está el pasillo, el pasacalle, el yaraví, el albaso y el fandango, siendo los instrumentos musicales el pincullo parecido a una flauta dulce, y el rondador, hecho de varias cañas de distinta longitud. 93. De los 17 millones de habitantes que hay en Ecuador, 15 millones utilizan teléfonos móviles, es decir, el 87% de la población. Igualmente, 13.48 millones emplean internet, 79% del país. 94. Entre las comidas callejeras de Ecuador está el hornado, cerdo asado entero servido con yapigancho que son tortitas de papa frita. También se consumen los patacones o plátanos fritos, y el seco de chivo, estofado de cabra. 95. Jacinto Coyaguazo fue un cacique otavaleño considerado el primer cronista indígena ecuatoriano. Escribió en el siglo XVIII un libro en Quichua, el cual fue quemado por los españoles. 96. Los camiones que recogen la basura en Ecuador ponen música en su recorrido por las calles, parecido a los antiguos camiones de helados. 97. En 2008 se llevó a cabo una misión aeroespacial en Guayaquil, dirigida por la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, en un avión ecuatoriano de microgravedad, FAE-047, Fuerza G-1 Cóndor. En esta aeronave, Jules Schneider, de 7 años, de edad, se convirtió en la persona más joven en experimentar microgravedad, e ingresó al libro Guinness de los Récords. 98. Ecuador construyó su primer satélite en 2011, el nanosatélite NEE-01, lanzado desde China en 2013. La construcción fue realizada por la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. En el año 2013, se puso en órbita desde Rusia el segundo satélite, el NEE-02 Chrysaur. 99. El volcán Kilotoa es uno de los lugares más bellos de Ecuador. Se encuentra en el cantón de Pugili, y en su interior hay un lago de aguas color turquesa de 250 metros de profundidad. 100. La ciudad más grande de Ecuador y centro financiero no es su capital. Es Guayaquil. Esta ciudad está ubicada al suroeste en la costa del Golfo de Guayaquil, en el Pacífico. 101. El barrio Las Peñas de Guayaquil es patrimonio cultural de Ecuador. Por sus casas coloniales, algunas de vividos colores tienen más de 100 años de antigüedad. En este barrio han habitado muchos personajes ilustres, entre ellos 11 expresidentes ecuatorianos, escritores famosos como Ernest Hemingway y Pablo Neruda. Además, trabajó gratuitamente como pediatra el Che Guevara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!